Es el último giro en el tire y afloje entre Ron DeSantis y Disney. El gigante del entretenimiento lleva meses en el punto de mira del gobernador republicano por criticar una ley del estado de la Florida que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género en las escuelas. Nunca, nunca iremos a la multitud woke. Florida es el lugar donde los woke morirán. El gobernador, potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos, ha hecho de la lucha contra el goqueísmo, término para referirse al progresismo, su batalla. En febrero, eliminó el estatus especial de Disney y puso fin a los beneficios administrativos y fiscales del parque. Ron DeSantis también nombró un nuevo comité para supervisar su futuro. Disney ha decidido pelearse con este comité. No vamos a buscar pelea. Pero Disney no está de acuerdo. El parque afirma que es víctima de una venganza debido a su posición política. Considera que se trata de una violación a su libertad de expresión y una medida contra el libre mercado. Por lo que interpuso una demanda. Sin embargo, para Ron DeSantis, el reclamo de Disney no tiene validez. No creo que la demanda tenga mérito. Creo que es política. Creo que se presentaron en Tallahassee por una razón. Porque están tratando de generar un distrito de decisión judicial. Pero tenemos mucha confianza en la ley. Para la empresa, esta denuncia es una forma de proteger a sus empleados, clientes y socios. El grupo anunció recientemente que quiere crear más de 10 mil puestos de trabajo e invertir 17 mil millones de dólares en Disney World en los próximos 10 años.